Hoy salimos a los callejones de Guanajuato a ser momia a la gente Sí, porque hoy todos quieren ser momia ¡Eres momia! ¡Eres momia! ¡Esta es mi rey! ¡Esta es mi rey! ¡Todos son momia! ¡Ella quiere ser momia! ¡Ella quiere ser momia! ¡Métela! ¡Métela! ¡Ey! ¡Una momia! ¡Una momia! ¡Ey! ¡Ahí está la momia! ¡Ellos quieren ser momia! ¡Ellos quieren ser momia! ¡Ellos quieren ser momia! ¡Ustedes son momia! ¡Ellos son momia! ¡Ellos quieren ser 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 momia! ¡ Vas bien! ¡Ella quiere ser momia! ¡Te voy a ser momia, perro! ¡Te voy a ser momia! ¡Te voy a ser momia! ¡Te voy a ser momia! ¡Ya se fue! ¡Ella quiere ser momia! ¡El señor tiene ceremonia! ¡El señor tiene ceremonia! ¡Métanlo! ¡Métanlo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Métanlo! ¡Ellas quieren ser momias! 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 ¡Una momia! Amiga, mira, una broma corporal para todos los niños de acá. Ahora, desde Guanajuato. Amiga, mira, una broma corporal para todos los niños de acá.